¡Hola, hola, hola! Yo soy Jessica y hoy os traigo una manualidad para decorar nuestra casa o nuestro árbol para navidad. Hoy os traigo este angelito que representa que está sentado encima de una nube, aquí está la flor navideña y aquí le he puesto una especie de esfera de color roja para que resalte mucho más en nuestra navidad. Primero como siempre os mostraré los materiales y luego realizaremos nuestro angelito subido en nuestra nube. Sirve tanto para el árbol de navidad, para decorar nuestro árbol de navidad o para decorar nuestros muebles. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este ángel navideño sentado encima de una nube son fieltro de color blanco para hacer lo que es la nube, una esfera de color roja. Para hacer la flor navideña necesitamos goma eva de color verde, goma eva de color rojo y una esfera pequeñita para acabar de hacer la decoración. Para hacer lo que es nuestro cuerpo de angelito necesitamos una tela o retal que tengas por tu casa, una taza, un returador para marcar nuestra taza, para hacer lo que es el jersey vamos a necesitar un trozo de yute con una decoración. Para hacer las piernas, lo que es los brazos y la cuerda necesitaremos cuerda de yute del color de tu preferencia. Para hacer la cabeza necesitamos una esfera de madera. para hacer el pelo necesitamos una cuerda del color que tú tengas, yo en este caso tengo dorada. para hacer las alas necesitamos un trozo de goma eva y luego aparte necesitaremos relleno, tijeras, hilo y aguja y silicona caliente. Y estos son los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro angelito sentado encima de nuestra nube. Música Música ¡Gracias! 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 que me des muchos likes, que actives la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, que compartas mis vídeos para que todo el mundo sepa de mi existencia y bueno nos vemos en el siguiente vídeo bye bye